Hermosa mañana de aspecto a la cuello no eres menos bella que la luz del sol muestra en tu semblante místico el risueño la ofrenda gloriosa que pide el Señor despierta en las faldas de un sueño admirable un ambiente rico de gracia y primor anuncian que Cristo ya viene y no tarda un suave preludio anuncias tu amor tu aspecto temblado bello y transparente me muestra algo bello digno de admirar algo que no expresa pero que se siente tu ofrenda que sube al reino de Dios despierta en las faldas de un sueño admirable ambiente rico de gracia y primor de gracia y primor anuncian que Cristo ya viene y no tarda un suave preludio que anuncia su amor que anuncia su amor el suelo Señor tu ases que se siente Gracias.